¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuve publicando sobre el panteón, estuve publicando 24 horas en el panteón y de repente... No, palabras como les comentaba, palabras mágicas, en serio, esto no es un juego. Al momento de ver el video de Watsi, la segunda parte de Watsi, el panteón... Al momento de yo ver el Watsi y al momento de ver el minuto, lo que se dice de esta parte... Vamos a hablar del buen lado de encuentro... Bueno, pues por estas partes, Watsi... ...panteón, bueno... No es por emoción ni nada, pero... Cuando yo empiezo a ver la escena del Watsi del minuto 14 o minuto 13... ...yo empiezo a escuchar ruidos por esta parte... De repente rechinó esta cama... Rechinó esta cama... Todo esto... O sea, al momento... ...de yo sentarme en la sala... ...yo estaba viendo videos... ...y de repente... ...se escuchó que como que alguien se sentaba por acá... ...como que alguien se sentó acá... ...aquí de repente... ...mejico... ...yo estaba viendo videos... ...todo viendo chistes... ...bromas... ...pero de repente... ...al ver videos de Watsi... ...en el panteón... ...la primera parte... ...todo iba tranquilo... ...todo iba bien... ...luego de repente me eché otros videos... ...y... ...publicó él la segunda parte... ...del panteón... ...entonces este... ...pues de repente al ver ya la mitad del video... ...yo estaba yo sentado en la sala... ...y de repente yo escucho... ...que alguien aquí se sentó... ...alguien... ...se escuchó como... ...es que como mi cama es rechina... ...escuchan, escuchan... ...rechino... ...no sé si fue esta cama... ...fue esta cama... ...o... ...por algo aquí se movió... ...por algo aquí se movió... ...por algo aquí se movió... ...pero plebes, plebes... ...panteón cámara... ...voy a hacer algo... ...vamos a hacer... ...toda la noche... ...toda la noche... ...investigar ruidos... ...fantasmas... ...de lo que hay acá... ...porque como no les he comentado... ...muchos años... ...aquí... ...siempre he escuchado yo ruidos... ...siempre he escuchado... ...perdos ladrando... ...siempre he escuchado... ...este... ...ruidos... ...alrededor de aquí... ...de mi casa... ...o alrededor de la calle... ...y siempre escucho... ...por acá... ...por esta localidad... ...por este... ...rincón... ...siempre he escuchado yo ruidos... ...entonces... ...pero de repente... ...siente... ...créanme... ...créanme... ...que no estoy jugando... ...créanme... ...que no estoy... ...esté bromeando... ...en serio... ...si escuché... ...acá... ...como que alguien... ...se sentó... ...o alguien... ...alrimó la silla... ...no sé... ...pero de repente... ...si escuché... ...como que algo... ...le chinó... ...al momento de ver... ...el guaxi... ...la segunda parte... ...del panteón... ...yo estuve sentado... ...en la sala... ...y esto estaba apagado... ...y de repente... ...yo escucho... ...un ruido en la silla... ...y escucho... ...porca como que alguien... ...se sentó... ...fue un ruido... ...pero... ...fue un ruido... ...este... ...fuerte... ...un poquito... ...este ruidito... ...pero... ...como lo verán... ...ahorita en estas fechas... ...estamos de viento... ...estamos fechas de... ...otoño... ...pero... ...créanme... 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 ...que algo aquí se escuchó... ...y como está haciendo harto viento... ...y... ...está escalofriante esto... ...miren... ...es son las láminas... ...todas las casas... ...están moviéndose los árboles... ...todo se está moviendo... ...pues mi gente... ...aquí espantadito... ...aquí... ...relajado... ...no sé... ...creanme que yo estaba yo sentado... ...estaba sentado... ...y estaba viendo el video de Watsi... ...eh... ...el segundo parte del panteón... ...si os gustaban chocarlo... ...se lo voy a dejar en la descripción... ...como se dije anteriormente... ...y... ...escuché esos ruidos... ...de la cama... ...o... ...de acá... ...esa parte... ...sin menos palabras... ...vamos a la noche... ...acá en la casa... ...y vamos a escuchar esos ruidos extraños... ...de lo que pasa acá... ...porque como les comentaba... ...hace muchos años... ...todo esto no estaba construido... ...todo esto no estaba construido... ...toda esta parte estaba abardeado... ...todo esto... ...era un patio normal... ...todo grande... ...y se escuchaba varios ruidos... ...se aparecían muchas cosas... ...y por acá... ...por esta parte... ...cuando no estaba el cuarto... ...siempre aventábamos igual los... ...globos de Día del Reyes... ...cuando éramos niños... ...y aventábamos al cielo... ...o a veces aparecían cosas extrañas... ...muy extrañas... ...y muy exageradamente... ...cuando yo me dormía... ...de esa parte de ese cuarto... ...como ven plebes... ...yo estaba sentado por acá... ...aquí estuve sentado... ...viendo el video de Watsi... ...estuve viendo... ...unos videos... ...y de repente... ...y suyó un ruido ahí... ...que alguien se sentó... ...o alguien se sentó... ...en la silla de mi escritorio... ...donde yo trabajo... ...y como está haciendo... ...harto viento... ...no sé si fue el viento... ...o... ...fue algo... ...fue algo... ...pero allá... ...escuchen... ...escuchen... ...desde la tarde... ...estaban pegando... ...creo que un perro... ...estaban lastimando a un perro... ...estaban peleando entre ellos... ...¿se escuchó? ...se escucha... ...pero... ...yo estaba sentado... ...viendo videos... ...y de repente... ...se escuchó... ...el ruido de la silla... ...fuerte... ...o sea un ruido... ...semi fuerte... ...pero su... ...grande... ...pero como les comentaba... ...antes no estaba esto... ...eh... ...y... ...siempre... ...siempre veía yo fantasmas... ...siempre veía cosas... ...bueno mi gente... ...ahorita son las... ...eh... ...vamos a achicarle... ...son las 9.42 de la mañana... ...de la noche... ...son 9.42 de la noche... ...si lo cae el canave... ...no lo cae el canave... ...pero bueno... ...son 9.42 de la noche... ...ahorita vamos al negocio... ...vamos a... ...que lo voy a cenar... ...que vamos a... ...hacer cuentas... ...pero... ...yo voy a grabar... ...las noche... ...que regularmente... ...yo me voy a meter... ...las 12... ...a las 12 de la mañana... ...3 de la mañana... ...aproximadamente... ...pero... ...yo voy a apagar... ...estas de cámara... ...apagar las luces... ...todo, todo, todo... ...completo, completo... ...incluyendo... ...yo en las noches... ...regularmente... ...yo prendo esta luz... ...esta lamparita chiquita... ...por si me caigo... ...por estos zapatos... ...o por una urgencia... ...ya tengo prendida la luz... ...pero... ...en esta ocasión... ...va a ser la excepción... ...no lo vamos a prender... ...entonces... ...como se escucharán... ...se escuchan ruidos... ...por el viendo... ...que está haciendo... ...sí... ...ahorita es... ...2 de noviembre... ...2 de noviembre... ...2020... ...eh... ...son 9.43... ...en el transcurso... ...de este... ...del 2 de noviembre... ...al 3 de noviembre... ...vamos a grabar... ...lo que está pasando... ...aquí alrededor... ...y créanme... ...esto no... ...lo estoy haciendo por... ...este... ...juego... ...no lo estoy haciendo por... ...este... ...por imitar al Watsi... ...o el youtuber... ...eh... ...créanme... ...créanme... ...que esto... ...no estoy haciendo... ...promoción... ...no estoy haciendo... ...ninguna... ...este... ...imitación... ...creanme... ...que yo estaba tranquilo... ...viendo el video... ...viendo... ...unos videos del Watsi... ...de otros noviembre... ...y de repente... ...al momento... ...de que... ...dicen que en mi Galaxy... ...wasta le apareció... ...el fantasma... ...el expetro... ...ya se dejó en la descripción... ...de dos videos... ...eh... ...de repente... ...o esa escena... ...igual a mi... ...se me... ...escuchó esos ruidos... ...de la cama... ...como que alguien se sentó... ...o alguien se sentó... ...en la... ...en el escritorio... ...donde yo... ...actualmente trabajo... ...por esta parte... ...escuchó ruidos... ...nos... ...ya sea en este... ...o ya sea en este... ...entonces... ...esto no es dejarle... ...esto no es de broma... ...no es de juego... ...creanme... ...crean que yo estaba tranquilo... ...activo viendo videos... ...así... ...tranquilo... ...relax... ...y de repente... ...esto estaba apagado... ...y la luz de la sala... ...estaba prendida... ...y de repente... ...se escuchó ruidos... ...como que alguien se sentó... ...o como una persona... ...esta... ...una persona... ...se sentó... ...y yo sí me espanté... ...machín... ...y luego luego volteé así... ...volteé... ...entonces... ...ahorita está siendo harto viento... ...por... ...no sé... ...por el otoño... ...porque supongamos así... ...pero... ...como les comentaba... ...ahorita es 2 de noviembre de 2020... ...aproximadamente... ...ya lleva algunos minutos... ...son 9.45... ...si lo calzan a ver... ...9.45 de la tarde... ...no bien de la noche... ...2 de noviembre de 2020... ...estamos grabando... ...el transcurso de la noche... ...el transcurso de la madrugada... ...lo que realmente aquí sucede... ...es que aquí suceden... ...muchos ruidos extraños... ...ya sea chillos de muebles... ...chillos de mesas... ...o de otra cosa... ...entonces... ...lo que sí más nos sorprendió... ...es que alguien... ...se sentó en mi cama... ...o alguien se sentó... ...en mi escritorio... ...entonces lo que vamos a ver... ...qué es lo que está pasando... ...que es lo que... ...vamos a experimentar... ...y tras lo que ustedes... ...también me comenten... ...díganme si veo un fantasma... ...o si veo un fantasma... ...o si veo un fantasma... ...es que son unos ruidos... ...entonces esto... ...siento que yo en lo personal... ...o ustedes... ...pienso que estoy jugando... ...pero no, no, no... ...créanme que esto sí es este... ...está machín esto... ...esto está preocupante... ...dicen que el 12 de noviembre... ...a partir de las 2 de la tarde... ...estaban las almas del espíritu... ...de las ofrendas... ...como vieron el 1 de noviembre... ...fue con la ocasión de ofrendas... ...y muchas cosas... ...y desde ese momento... ...creenme que... ...se empezó a... ...un viento extraño... ...un viento... ...del rápido... ...como un tormento... ...no... ...un tornado... ...y entonces... ...desde ese momento... ...a estas fechas... ...se está dando... ...mucho, mucho viento... ...mucho viento... ...y dice... ...no... ...es que es por el otoño... ...que es por la temporada... ...pero... ...temporadas anteriores... ...no se ha escuchado... ...estos vientos extraños... ...no... ...esos tormentas... ...tornados... ...a lo que estamos viendo ahora... ...y entonces... ...este... ...pasamos a mi extraño... ...entonces... ...desde ese momento... ...y comentan... ...o... ...me comentaban... ...de cuando se van las almas... ...de las ofrendas... ...muchos tocan las iglesias... ...como es la hora de... ...dirse las almas puras... ...y esas cosas... ...y este... ...y tengo por acá... ...ya una iglesia... ...por atrás de Atlapa... ...dicen... ...o escuchan... ...que se oye tocar las campanas... ...cada 2 de noviembre... ...a partir de las 2 de la tarde... ...y este año... ...dicen que a lo mejor... ...así tocaron... ...o es que no... ...yo escuché que no... ...enceramente... ...no escuché nada... ...enceramente nada... ...yo estaba tranquilo... ...porque yo también... ...este... ...en familia... ...pusimos la ofrenda... ...pusimos... ...este... ...cosas... ...y yo en ese momento... ...ya no escuché... ...cuándoles mágicos... ...ahorita os voy a contar... ...miren... ...ahorita voy a grabar... ...más noche... ...particularmente mi mamá... ...se duerme... ...a partir de las 12... ...o... ...mi hermano llega... ...a partir de las 12... ...12.30 de la noche... ...por lo cual... ...este... ...cuartos lunas... ...11.50 de la noche... ...2 de noviembre de 2020... ...voy a grabar... ...a partir de las... ...1.20... ...1.30 de la... ...de la mañana del 3 de noviembre de 2020... ...o... ...estoy escamado... ...son... ...1.50 de la noche... ...particularmente... ...mi mamá... ...a las 12... ...a las 12... ...12.30... ...en lo que llega... ...mi hermano... ...o... ...o... ...yo adito... ...o... ...abajo... ...porque... ...sigue la ofrenda... ...de mi abuelita... ...y como les acaba de... ...comentar un video en vivo... ...sobre los... ...bueno... ...dejámonos de pentejadas... ...dejámonos de tonterías... ...mi gente... ...11.51 de la mañana... ...oce... ...11.51 de la tarde... ...a las 1.30 de la mañana... ...empiezo a grabar el desmadre... ...los pinches fantasmas... ...están a mi alrededor... ...justamente acabo de terminar... ...de grabar un video en vivo... ...a explicar la historia... ...como estuvo el desmadre... ...para que no digan... ...ah... ...qué pasó... ...o qué pasó... ...o qué estás imitando a un youtuber... ...fue escalofriante... ...si de por sí... ...había cosas escalofriantes... ...desde mucho antes... ...porque no ahorita... ...mierda... ...vámonos... ...a ver qué pasa... ...11.51 de la... ...de la noche... ...a las 1.30 de la mañana... ...y empiezo a grabar... ...amé... ...mierda... ...mierda a la mañana... ...mierda... ...an las... ...1.33 de la mañana... ...no mames... Ahorita acabo de ir a mi hermano y por el momento se han escuchado sonidos de mascotas, de perros que se están peleando o se están manifestando Pero por aquí estoy en el lugar de los hechos Mierda, acabo de ver yo unos videos igual de fantasmas aparecidos en cámaras o en cámaras rojas 1.34 de la mañana Entonces, como les comentaba, mi hermano se desacena, se va a bañar Y después ya se duerme Mi mamá yo creo que ya está dormida Yo sigo despierto, como les comentaba, yo duermo prácticamente a las 2 o 3 de la mañana Y se han escuchado vientos, ladridos, llantos de perros Ahorita es el padrindón que se está rasgando Están las cuchas Más tarde estaremos documentando un poquito más Mi gente ya me dejó de tonterías Y mi gente no se ve ni madre Y no tengo una lámpara exacta como para ver las cosas Ahora, segunda, me da pavor, me da miedo De ver este trozo fantasma La verdad, sí, estaba viendo videos, pero me da miedo Entonces ya van a darlas Van a dar 2 de la mañana Y no van a necesitar Por eso les juro que por acá Alguien Se vino a atentar Alguien Por ese lado del escritorio Que no se ve Bueno, me despido Nos vemos en otra video más Plebres Ahorita son las 10, 14 de la mañana Ahorita son las 10, 14 de la mañana Ahorita son las 10, 15 de la mañana Para ser precisos Bueno, vamos a ver ¿Qué manche? ¿Quién bloqueo por acá? Pero bueno, no se ve con este video Debe más esa tontería Mira quién viene La Matilda Mercado Pero bueno mi gente Vamos a ver otro video más Quique el Magico Vlogs A chingarlo todavía Lago Suscríbanse, dale like Si llega este video Máximo unos 10, unos 20 Los lanzamos en una cueva O en una casa abandonada Investigamos a ver qué hay, qué hay, qué hay Suscríbanse, dale like Bueno, lago El chingón Suscríbanse Suscríbanse ¿Qué hay, qué hay, qué hay, qué hay